En esta segunda parte del capítulo del colector de admisión, pondremos solución a los problemas que nos encontramos en el capítulo anterior. Terminaremos de soldarlo dejando un acabado impresionante. Estamos en el día siguiente y aquí nos encontramos con cositas. Aquí tenemos el otro trozo de la admisión. He despuntado lo que habíamos punteado porque me surge unos cuantos problemas. Y es que la idea de utilizar esto más esto, la verdad que es que engorda muchísimo. Entonces voy a estar haciendo otra cosa. Lo que se me ha ocurrido es cortar esta parte por la mitad, más o menos. Quitar la rampa y hacer una rampa de inyección propia. Ya sabéis que me gustan las cosas bien hechas. Y esto va a ser una manera de poder reducir el tamaño de la admisión. Y que no toque contra copelas, ni tengamos que quitar cosas del aire acondicionado. O al menos intentarlo. La idea es coger la parte de los inyectores, soldarle esto a esto. Así también nos ahorramos una brida de admisión y tendremos todo muchísimo mejor. Hoy no lo podré hacer, pero nos vemos mañana. Bueno, he estado trabajando un poquito detrás de cámaras. Y lo que he estado haciendo es poniendo el otro tramo de la admisión. Y con spray he estado pintando por donde es el hueco donde tendría el mejor flujo. Es decir, para ganar la mejor flujometría tendría que quitar todo esto negro. Esto lo vamos a estar haciendo con la dremel y comiéndole todo eso. Y por cierto, al otro tramo ya lo he llevado a un centro de mecanizado para que me quite dos centímetros y medio. Para que así coja todo muchísimo mejor. Y después de haber quitado 50 kilos en viruta de aluminio, aquí tenemos porteado todas las entradas a los cilindros. La realidad es la conversión de esta tubera a la otra. No ha quedado muy, muy, muy prolijo. Ha quedado ahí picos y tal porque lo hemos hecho con la fresa. Ahora vamos a pasar a la lija para dejar un resultado más decente, sin tanta rebaba. Vale, he estado trabajando y ya tengo punteado tanto la parte de inicio como la de fin. Ahora solamente faltaría un tramo recto entre este punto a este punto. Ponemos así y lo suyo sería que esto lo dividamos en dos y hagamos una inclinación hacia arriba. Entonces voy a estar marcando esto un poco más de lo que necesito para hacer esa curva. O bueno, en realidad como tenemos que dividirlo en dos, tendríamos esa parte de la parte de abajo. Entonces podemos sacar ahí una inclinación hacia arriba. Hacemos como un pequeño codo. Y esto quedaría así. Mi idea era que esto fuera de esta manera. Es decir, por aquí subía y por aquí bajaba. Pero la verdad que es que así no queda nada mal. Y nos ahorramos bastante trabajo. Entonces vamos a probar punteando esto así y vamos a ver cómo queda. Y así es como ha quedado punteado. O medio soldado, mejor dicho. El conector, después de hacer unas cuantas cosas, ya hemos podido hacer que entre. Falta la pieza por mecanizar. Y pienso que va a entrar. También vamos a estar quitando otras cosas para dejar esto más despejado. Ya es cuestión, ahora que va a encajar todo, de soldarle todo. Vamos a ello. Vamos a seguir con la soldadura. Y todo esto lo voy a estar soldando. Vamos a estar soldando esto de aquí y esto de aquí. Y después, ya como esté todo esto, pues ya cogemos, cortamos una pletina y se la soldamos ahí. Vale, ya tengo por aquí la pieza mecanizada. Y así es como ha quedado. Aquí hay una pared que es muy muy fina como para poner una junta y atornillar. Entonces, la idea sería poner esto aquí encima y hacer un cordón de soldadura por aquí. Pero claro, esto es fundición de aluminio y lleva mucho tiempo, súper sucio. Aquí ya he estado pasando una fresa para quitarle toda esa suciedad. Porque esto lo que habría que hacer es pasarle la fresa para quitarlo más gordo. Y luego pasar una lija fina. Así hasta que quede con un acabado bastante bueno como para hacer un cordón de soldadura. Lo estoy haciendo con una fresa de tusteno. Y la verdad que bastante bien estas fresas. Vamos a continuar. Bueno, y después de unas cuantas horas, este es el resultado de lo que he conseguido. Lo he estado limpiando todo muy bien esto. También aquí dándole con la fresa. Por este lado ha quedado muchísimo mejor. Pero también era porque esta parte de aquí tenía muchísima más alumina. Vamos a ver si se puede soldar o no. Voy a intentar aquí, por ejemplo, intentar soldar. Y vemos a ver cómo reacciona al meterle corriente. Si al meterle corriente se empieza a abrir agujeros, pues no vamos a poder soldarlo. En definitiva, como estaba antes, era imposible de soldarlo. De esta manera, yo creo que posiblemente sí que vamos a poder soldarlo. He juntado un tramo con el otro con los tornillos. Para que así esté pegado al 100% y no haya ahí ninguna separación. Y luego ya he probado y sí que se puede soldar bastante bien. Entonces, hay una cosa que la verdad a mí me rompe la cabeza. Me encuentro con el siguiente problema. Si yo hago un cordón de soldadura para unir todo esto, vamos, por fuera, queda este agujero de aquí. ¿Qué pasa? Que por el agujero, por mucho que suelde por afuera, el agujero puede cruzar una línea si hay una pequeña separación. Y salir por aquí tanto la presión como la depresión. Lo que se me ha ocurrido es echar por aquí un poco de silicona. Y entonces evitaremos que haya una fuga rápida. Igualmente, yo esto lo voy a soldar con los tornillos súper apretados para que no haya ahí ningún gas. Pero siempre hay que pensar en las peores condiciones lo que podría pasar. Y por ahí podría jugar. Vamos a darle. Pues ya estaría. Y ahora sobra silicona por ahí. Y con un trapo y un poco de disolvente, lo limpiamos bien. Para que así la soldadura no se contamine. Esto ya está para hacer la soldadura, pero también surgen problemas. Para meter ahí la antorcha de ti va a ser un poco complicado. Entonces lo que voy a hacer es puntear aquí, ver qué tal se suelda. Espero que como la otra parte bien, porque esta está más comida de alumina. Y una vez punté estos tres puntos, lo que voy a hacer es comerle con la fresa. Y así dejar esto a una altura parecida a esta. Para así que el cordón de soldadura pueda hacerlo mejor, porque por aquí más o menos sí que puedo hacer. Pero aquí no puedo meter la antorcha. Entonces comerle aquí lo suficiente como para poder meter la antorcha. Vamos a puntear. Bueno, he estado trabajando fuera de cámara y esto es lo que he conseguido. He tenido que igualar el nivel de esta abrida a esta otra, como veis aquí, para así poder hacer un cordón. ¿Qué es lo que pasa? Que como comprobé, se abrían agujeros. Y por eso el cordón no está quedando muy bonito. Porque estoy intentando meter mucho aporte para así igualar. Porque mientras que voy soldando, o sea, voy fundiendo el material, se van abriendo agujeros de esta parte de aquí. Que esta parte de aquí es la parte de serie de fundición de aluminio. Y por esta otra parte, que es donde van los inyectores, he empezado ya a hacer lo mismo. Que es igualar el nivel, todo con una fresa, de manera manual. Aquí también he empezado un poquito. Y vamos, tengo que hacerlo todo. Para poder soldar todo esto, lo estoy haciendo a 170 amperios. Y bueno, aunque no quede bonito, quedará funcionando. Lo ideal hubiera sido hacer toda esta parte, donde van los inyectores, mecanizada, en placa de aluminio. Eso hubiera podido soldarlo aquí perfectamente y no tener que hacer todo esto que he tenido que hacer. Al final, por ahorrar, por utilizar esto, me está saliendo bastante caro. Pero bueno, a lo hecho pecho. Voy a seguir soldando aluminio y vamos a ver si todo esto lo dejamos unido. Y perfecto. Ya tenemos todo esto porteado, al mismo nivel que la brida de abajo. Y ahora solamente quedaría soldar. La parte de aquí está soldada. También tengo que decir que está soldado de aquella manera, pero bueno, es que no se podía hacer otra cosa. Si alguien sabe por qué sucede esto, que al derretir la brida hecha de fundición se abren poros, que me lo diga. Y si tiene algún tip, pues también, se agradece mucho. Por dentro vemos que no se ha fundido nada de la parte de abajo ni nada. Por lo tanto, es algo superficial. Es decir, hemos hecho un cordón superficial que evitará que no haya fugas por ahí. Esta parte de aquí ya está soldada. Y ahora, pues, lo que haremos es hacer un cordón de soldadura por toda la unión. Y ya está soldado del todo. Así es como ha quedado. Lo he lijado un poquito por aquí, pero vamos. Esto cuesta muchísimo de soldar. Ya digo que la parte de fundición se abría en agujeros. Es que ha sido muy complicado. Se ha quedado la soldadura así. Por aquí detrás estaba mucho más limpio la parte de abajo de la admisión. Y por aquí se pudo soldar bastante mejor que por delante. No ha quedado un cordón de soldadura muy limpio, que digamos. Pero es funcional. Lo chulo de la admisión va a estar aquí, en esta panza. Y para poder hacer la panza, pues he tenido que recoger una pletina de 3 milímetros de grosor de aluminio. También detrás de cámara estuve sacando el contorno de la curva que teníamos que hacer y demás. Y entonces ahora con esto lo pasamos aquí y lo marcamos. Vale, más importante, ya tenemos una de las partes cortadas y voy a puntear esto para poder encajarla de manera total. Entonces vamos a limpiar un poco con acetona. Vale, ya lo tenemos punteado por toda esta zona. Y ahora vamos a intentar meterlo a presión. Nuevo día, ya tengo el siguiente trozo cortado y encaja a la perfección. No tan perfección, pero bueno, eso con aporte lo puedo cerrar. Lo voy a encajar y ya pasa a puntear. Yo creo que ahí bastante bien. Vamos a limpiarlo con acetona. Bueno, lo que al principio iba a ser solamente puntearlo, he acabado casi soldándolo todo. Tengo que decir que aquí he cometido un error. Luego voy a darle una pasada para que así estas cosas no se noten. Porque la antorcha, la verdad que al haber soldado todo esto, se había contaminado bastante. Y no podía fundir bien el aluminio. Quizás tendría que haber empezado por la parte donde no se veía, que era la parte de atrás. Pero he empezado por esta, que es la que más se ve y bueno, después se disimula todo. Vamos a continuar soldando y vamos a ver qué tal queda. Ya lo tenemos soldado. Voy a intentar disimular esta línea, pero vamos. Son cosas que es inevitable fallar ahí un poquito. Esto no es soldadora de Instagram. Y así quedaría. Este cordón de aquí sí que lo voy a dejar tal cual, porque yo creo que ha quedado bastante bien. O sea, se ve la gota, como he ido metiendo en el aporte. Y luego aquí pues ya se ha disimulado, vamos, un montón. No se ve la varilla de aporte, porque ahora lo que ha hecho es meter el cordón hacia adentro y queda visualmente bastante mejor que antes. Incluso se ha descontaminado la soldadura, porque ahí como veis se ve como más plata. Vale, y esta parte quedaría así. Falta pulirlo y demás. Y aquí me faltaba un cachito por soldar que ya está soldado. Y esto ya está repasado todas las soldaduras. La verdad es que ahora se ve impresionante, eh. Me mola muchísimo. Y ahora solamente quedaría soldar la parte de atrás. Esto va a ser bastante rápido, yo creo. Vamos a ver qué tal. Pues esto ya va quedando, eh. Vamos así. Poco a poco, ¿no? Va regresando la cosa de aquí para allí. Bestial. La verdad es que muy contento con este cordón, eh. Voy a dejar así tal cual. Bajamos el amperaje, porque esto es mucho más fino. ¿Habéis visto eso? Cordoncito. Ojalá hubiera empezado antes por esta parte y luego esta hubiera sido la visual. Pero bueno, es lo que hay. Tengo que decir que todo perfecto en esta parte, menos en las puntas que he tocado y se ha contaminado. Eso es algo que copes así el cepillito y lo quitas. Un poquito de negro no pasa. Pero igualmente mirad estos cordones de soldadura. Es impresionante, eh. Si esto hubiera estado aquí, que es la parte visual muchísimo mejor. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, y antes de nada hay que ponerlo aquí en el motor para ver cómo queda. La simplificación de todo Urbanomotor la vais a ver en un vídeo en concreto. Estoy en paralelo grabando otros vídeos. Aquí veis que me molesta, por ejemplo, la bomba de dirección asistida. Y eso también lo veréis en otro vídeo. Entonces lo importante es ver cómo vamos a hacer la curva para la salida del intercooler. Y pues tendremos que hacer una curva así, más o menos, para que el flujo que vaya al cilindro número uno sea bueno. Al mecanizar la parte de los inyectores, hemos conseguido salvar el que nos tropezaba contra un tubo de aire acondicionado. O sea que bastante bien. Eso lo hemos conseguido. Y para conservar la bomba de dirección asistida, pues habría que hacer unas cuantas cosas. Que la verdad que no tengo ganas de hacerlas. Por lo tanto, ya veréis lo que va a pasar en próximos capítulos. Ahora vamos a poner el colector aquí en la sierra de cinta para hacerle un corte aquí en la boca. Y esto hay que hacerlo con un pequeño ángulo. Eso lo que nos va a permitir es darle una inclinación a esto para que los flujos entren bien al cilindro número uno. No se puede poner en la sierra de cinta. Esto hay que hacerlo con la raíz. A ver, vamos a probar a cortar la parte de abajo a ver si la corta bien. Le hemos quitado la pestañita y no tenemos el ángulo que queremos. Pero bueno, eso lo vamos a solucionar ya. Algo que nos pasa aquí. Que tenemos la boca súper chafada. Voy a darle aquí con el tornillo de banco y a ver si conseguimos un círculo totalmente. Esto lo podría estar haciendo con la prensa, pero vamos a masajear un poco aquí con el martillo y listo. Ahora bastante mejor. Igualmente, para darle ese ángulo, puedo poner esto aquí. Y ahora lo marco y corto la pieza en ese ángulo. Y ahora todo esto, pues no me queda otra que cortarlo a radial. El diámetro ahora está muchísimo más redondo. Ya no está ovalado. Ahora mucho mejor. Voy a planificar esto un poquito y vamos a ver. Vamos a por más piecats. Nuevo día. Tengo punteado un piecat. Que eso no lo he grabado en cámara. Y nos encontramos con un problema. El problema es mediano. Mediano medio grave. Porque yo pedí esta mariposa de admisión de 90 milímetros. Y ya me pensaba que era válida para 2JZ y 1JZ. Esto lleva este eje, este pasador, que lo que permite es darle la posición de TPS. El TPS es la abertura que tiene la mariposa de admisión. Entonces pedí esta, que era más barata, pero no traía el TPS. Digo, da igual. Si yo tengo la mariposa antigua, le puedo sacar el TPS, que es de 1JZ y 2JZ. ¿Qué es lo que pasa? Que me encuentro que las pestañas no son iguales. Un grave error. Soluciones posibles. Esta es la mariposa antigua con el colector de admisión antiguo. Y le he sacado esta plaquita de aquí. Si la ponemos de alguna manera aquí en este pasador, dará la posición al TPS. Esto va de esta forma y dependiendo de la abertura de la mariposa, le da la posición. Esto básicamente es un potenciómetro. Y dependiendo de la posición que tiene, da unos ohmios. Vale, y según veo, tengo que rebajar esto un montón. Como vemos, aquí esto queda al ras. El TPS entra. Y si esta pieza queda un poco fuera, se traba. Vamos al lío. Lo tenemos cortado y ahora tenemos que hacer un rebaje aquí. Y así quedaría. Después de haber estado muchos días dándole vueltas a esto, porque haciendo esto se me dio la cosa. Al final he replicado esta pieza en aluminio. Y aquí la tenemos. Aquí le hice macho, vamos, una serie de cosas. Estuve metiendo la puerta aquí. Vamos, una liada que no he grabado. Bastante grande. En conclusión, ya tengo las dos piezas. Esto va aquí con el tornillo de manera provisional hasta darle dos puntos. Que tengo que darle un punto aquí y otro punto aquí. Y eso es lo que vamos a estar haciendo ahora. Vale, esto va enroscado aquí. Y ahora tengo que ver la posición donde soldarlo, donde vamos a poner el pasador. Y eso no nos tiene que molestar con el eje del TPS. Esto se posicionará ahí. Y el TPS irá de esta manera atornillado ahí. Vamos a girarlo un pelín porque la verdad que no está del todo bien. Vamos a apretarlo ahí. Ahí sí que está perfecto. Ya tengo la posición donde tenemos que soldar. Esto quedará así de esta manera. Pero soldado sin el tornillo del centro. Eso lo eliminaremos luego una vez soldado. Y entonces esto, si lo ponemos ahí, en el mínimo soltamos. Y no hace nada porque no ha dicho ninguna posición. Pero con esto podemos jugar. Si lo ponemos ahí, por ejemplo, en el centro y soltamos. Se escucha como el muelle ha soltado. Es decir, ya le estaba dando posición. Si lo ponemos ahí, se escucha más. Ya le estaba dando una posición mayor. Con esto quiere decir que en el mínimo va a estar en cero. No va a estar dando ninguna posición. Y aquí va a estar dando. Esto se utiliza para poder calibrar el potenciómetro del TPS. Y lo bueno es que podemos poner el TPS tanto mirando el conector para abajo o para arriba. Ya veremos cuál es la mejor opción. Ahora le voy a estar dando unos puntos de soldadura. Uno por aquí, por ejemplo. Y otro por aquí. Porque dejarlo solamente con el tornillo, la verdad que no me fío. Una vez soldado, lo voy a sacar del tornillo. Porque, vamos, la función del tornillo no hace nada. Que aquí se podría poner sellador de tornillos. Pero, vamos, no me fío. Soldadura. Y esto no se va a mover. Las piezas pequeñas cogen temperatura enseguida. Y la verdad que hay que llevar muchísimo cuidado. Enfriar la pieza y luego seguir soldando. Ahí tenemos un punto de soldadura que, la verdad, muy feo. Y aquí, otro puntito de soldadura también muy feo. Lo visual ya es punto y aparte. Y más en piezas pequeñas. Ya le podemos sacar el tornillo del centro. Vale, y en esta posición ya apretaremos a tope el pasador. Voy a intentar tapar ese agujero porque, la verdad, que queda muy feo. A ver lo que puedo hacer. Y así quedaría. Le hemos quitado ahí el agujerito ese que tenía. Y solamente queda el agujero del prisionero central. Ahora, para montarlo, es tan sencillo de poner los pasadores. Atornillamos. Y bueno, esto se mueve así. La posición y otra posición. Son 90 grados que le dice al TPS la posición en la que se encuentra. Y ahora ya tendríamos que poner el TPS. Si lo levantamos, no hace nada de fuerza. Y si lo ponemos ahí, se nota que está dándole posición al potenciómetro. Incluso al mínimo, vemos que levanta. Por lo tanto, está súper bien. Vamos a poner tornillos nuevos en acero inoxidable. Pues aquí estoy desesperado. Aquí tenéis la mariposa, que me tocó desmontarla completamente ayer. Estamos en un día nuevo. Esto está muy bien, ¿vale? Porque me tocó darle la vuelta. Desmonté la mariposa por completo. Cambié el eje de sitio. Lo teníamos en este lado. Esta parte de aquí. Porque el TPS, aunque pareciera que se estaba accionando bien, pues no se estaba accionando bien. Porque el TPS hay que accionarlo hacia izquierda. Entonces, la única manera de que se accione hacia izquierda es teniéndola en este lado. Que sería girando a la izquierda. ¿Qué es lo que pasa? La mariposa era totalmente compatible, ¿vale? De un lado a otro. Ya que la mariposa de 2JZ es igual que esta. Pero cambia el TPS, que es la parte de aquí. Y lo que me acabo de dar cuenta. Ayer me tiré hasta las 11 de la noche viendo cómo podía poner el muelle. Y es que el muelle este es algo muy curioso. Porque para cerrarlo tenemos que girar a derechas y para abrirlo hacia izquierdas. Entonces, este muelle va aquí y es el que hace que cierre la mariposa. Y la única manera de que cierre la mariposa es quitando compresión de muelle. Algo que está mal. Y para que estuviera bien tendríamos que darle compresión. Pero para darle compresión habría que girar a derechas el muelle. Entonces, lo que hace falta es un muelle con giro hacia izquierdas. En vez de hacia derechas. Vamos, una liada que para darme cuenta de esto, pues me ha tocado investigar y muchas horas. No nos vale esto. Y la mariposa, si no encontramos el muelle, pues tampoco. Conclusión. Que antes de pedir algo, mirad las cosas muy, muy bien. Y no os fieis que aunque no lleve TPS y digas... Pues yo voy a reutilizar el mío porque lo tengo. No. Mirad las cosas bien y mirad que sea igual. Vamos, completamente igual, de derecha a izquierdas. Todo completamente igual. Porque si no nos encontramos con una mariposa pisapapeles. Sé que hay muelles universales, etcétera, etcétera. Y voy a intentar encontrar uno. Pero bueno, mientras tanto, sí que podemos reutilizar todo a falta de dejar la mariposa puesta con el muelle. Ojo, cuidado. Que ahora el TPS funciona que no veas. Pero claro, a costa de no tener la mariposa funcionando. Yo sí, con el muelle del TPS se cierra la mariposa. Tenemos aquí la mariposa y el colector puesto de manera provisional. Y ahora es cuestión de ver cómo vamos a poner la mariposa. En qué posición. Y claro, si la ponemos recta, choca donde va el cable de acelerador contra la fusilera. Sé que mucha gente reubica la fusilera, pero mi idea no es hacerlo. Si lo pongo para el otro lado, tocará el TPS contra la polea. Que la polea irá fuera, pero ahora mismo sí que tocará. Entonces, tampoco me interesa. Entonces, lo que he pensado es ponerlo en esta posición. Que queda un poco ladeado, pero de esta manera queda libre. Donde está enganchado el cable del acelerador. Luego se pondrá por aquí una piecita donde esté el cable del acelerador. Que ahí lo tenemos. De manera tensa. Pero eso ya lo vemos durante la marcha. Lo primero es marcar la posición de la mariposa. Bueno, dejamos la mariposa por un lado y nos vamos a poner a soldar lo que es la brida de la mariposa al colector de admisión. Visto así, podría ser una escultura moderna de una casa, ¿no? De la mía sobre todo. Vamos a puntearla primero y luego lo que haremos es soldarla totalmente. Vamos a ello. Ya tenemos la pieza punteada. He tocado un par de veces. Son cosas que pasan. Y ahora tenemos sujeta, que es lo importante. Y ahora vamos a proceder a hacerle el cordón de soldadura a la parte de arriba. Vamos a soldar todo esto. Ya tenemos soldado este piecat, tanto por fuera como por dentro. Y por dentro pues pasaremos un poco la fresita de luego y para que quede todo perfecto. Ahora ya por último toca soldar toda la parte de la brida y vamos a ello. Soldar la brida me ha costado un montón. El resultado no es malo del todo. ¿Qué os parece? Y esto ya parece un colector de admisión. Ya tiene la brida, tiene la tobera con los inyectores. O sea que está todo ya finalizado. Aunque faltaría una cosa. Nos faltaría tener vacío. ¿Cómo podemos obtener vacío? Pues voy a hacer una plaquita donde va a tener cuatro orificios. Que vamos a poner cuatro picos de este tipo. Enroscados aquí. Y a esto le paso una rosca de un octavo. Esto es tubería de gas, o sea que va a quedar cerrado hermético. Y en el caso de querer poner un pico más grande, pues tengo estos otros. Vamos a hacer cuatro orificios aquí. Le hago soldadura y luego ya le hago un orificio más grande para pasar el macho. Vamos a ello. Vamos a colocarlo aquí. Y así es como ha quedado soldado. La verdad que ha sido más difícil de lo que me pensaba. Pero bueno, el resultado tampoco está tan mal. Ahí lo veis. Ahora, aprovechando los agujeros que están aquí, lo voy a utilizar de guía para hacerlos debajo. Como el macho que tenemos que pasar es este, pues vamos a buscar una broca del tamaño suficiente como para poder meter este macho. Primero hecho. Primero vamos a hacerle rosca a uno y vamos a ver qué tal queda. Pues así quedaría. Voy a hacer los demás. Vale, ya está hecho el macho y lo que voy a estar utilizando es sellador de tornillo. Voy a utilizar el más flojo, que es el de color azul. Y este nos va a servir tanto para sellar y que no se escape por ahí aire, como para fijar el pico. Bueno, esto ya está terminado. Ya tenemos los cuatro picos. Seguramente que los cuatro no se estén utilizando. Pero bueno, en el caso de no utilizarlo, se pone un tapón aquí y listo. En principio ya tendríamos un colector de admisión terminado. Pero faltaría una cosa. Y para eso necesitamos ir al coche. Y así es como quedaría el colector de admisión puesto en el motor. Y ahora lo que tenemos que hacer es, con el cable del acelerador, que es el cable de serie, tenemos que ponerlo de aquí de alguna forma, sujetado con una pletina o algo. Vamos, tenemos que inventar algo. Para que esto posicionado de esta manera genere una tensión que cuando nosotros demos al pedal del acelerador, la mariposa se abra. Vamos, de esta forma. Entonces necesitamos una pletina y tendremos esta parte de aquí que nos permite regular. Para generar un poco más de tensión o menos tensión. Entonces he traído aquí el calibre. Voy a tomar medidas y vamos a fabricar algo para ahí. Bueno, después de trabajar unas horas, tengo esta chapita. Que esta chapita es la que vamos a estar utilizando aquí. Esto irá soldado aquí, de esta forma. Y va a mantener en posición el cable del acelerador. Para haberla echado a mano y con la fresa, la verdad que no ha quedado nada mal. Lo ideal hubiera sido a corte por láser, pero ha sido lo más rápido. Vamos a soldar esto aquí. Vamos a probarlo en el coche. En esta posición va perfecto. Ahí entrará el cable y todo pues súper bien. Solamente falta hacerle un cordón de soldadura. Ahora mismo está punteado, así que vamos a ello. Vamos a terminar de soldarlo. Y así quedaría soldado. Vale, al final he terminado poniéndole aquí unos puntos de soldadura. Y la verdad que ha quedado eso súper fijo. Ahora habría que pasar a rectificar un poquito esto. Y esto lo voy a hacer con la fresa pequeña de 8 milímetros. Y voy a estar quitándole todo eso de ahí. Que lo estuve soldando, pero igualmente le damos una rectificada para que el flujo de aire sea perfecto. Vale, y ahora tocaría poner la junta. La he estado comprando en la Toyota, repuesto original y traído de Japón. Para ponerlo con la junta lo que voy a estar haciendo es poniéndola así y listo, para adentro. Bueno, de momento lo vamos a estar dejando así de manera provisional. Porque como lo vamos a estar sacando para hacer otras cosas que hay que hacerle. Y por último vamos a probar qué tal ha quedado la chapita para ponerle el cable. Vale, esto quedaría así cerrado, pero faltaría el muelle y por eso se queda así. Esto ya queda perfecto. Ha quedado bastante profesional, como si hubiera sido cortado por las en la chapita. A pesar de estar hecha mano. Y qué deciros del colector. Impresionante cómo queda. La verdad que en persona se ve espectacular. Con sus tubitos de vacío, vamos. Mejor que comprado. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y qué deciros de todo esto. La verdad es que he cumplido un sueño. Lo que hace unos años veía hacer a Martín Gallego, poder hacerlo realidad en mi propio taller, es todo un sueño y un reto. Y la verdad que no ha sido nada fácil. Pero bueno, aquí tenéis mi primera vez haciendo un colector de ambición y yo creo que no ha salido nada mal. Estoy bastante satisfecho de los resultados. Y espero que vosotros también hayáis disfrutado tanto como yo en este proceso. Si os ha gustado este tipo de vídeo y queréis que siga también dándole caña al Toyota Soarer, pues ya sabéis, os suscribís al canal, le dais a la campanita. También me gustaría que dejarais aquí abajo un comentario de qué os parece todo esto. Incluso si podéis mencionar, poner arroba Martín Gallego y que le salga una advertencia a él, ya que me gustaría que vea este vídeo. Y agradecerle todo el contenido que nos ofrece en su canal de YouTube. Si queréis saber lo que se viene en el próximo capítulo del Toyota Soarer, mirad. En el próximo capítulo nos vamos a Alicante a visitar Autodesguace Otoniel. Y cargamos con varias piezas que van a marcar un antes y un después en el Toyota Soarer. Si no te quieres perder el próximo capítulo, suscríbete al canal, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!